Miren aquí estoy haciendo habas Puse habas No sé ustedes como las Las puse Nada más les eché cebolla Las puse a cocer Y ahorita las voy a avisar Le eché cebollita Y sal Para comer Puse poquito aceite Luego echarle tomate Cebolla, chile verde, hierbabuena Ajito, cominos Y le voy a poner Dos pimientitas Y poquito norzuiza Este es uno de ellos Y lo ponemos Y lo ponemos Estas las habas Saben bien buenas Pero mi mamá se las hacía Mucha hierbabuena Un chilito verde Para que les sal Están bien buenas Y lo ponemos Lo ponemos a la olla Y lo ponemos a la olla Yo ponemos aquí Eso lo ponemos a la olla Es algo sencillito pero es bien Y a mi me gusta No todos los días Comer carne Y lo ponemos a la olla Y lo ponemos a la olla Y ya está. Aquí le van a echar poquito, le echan poquito al jitomatito para echarle ya las alas. Puedes hacer con la tapita. Ya la tanteen a ustedes. Nomás es poquitito. Ya que se ponga a hervir, ya lo echamos allá. Pero este es algo buenísimo, sale súper bueno. Vamos a echarle el jitomatito. Vamos a echarle las alas. Ahorita que hiervan bien con el jitomatito y así quedaron para almorzar. Miren, así me quedaron. Son las habas, yo así las cocino, así. Yo tenía ganas de habas. Y así salen. Las habas se les hacen todas igual, casi con las combas. Son tipo casi como frijoles, pero tienen otro sabor. Así, tortillas. Y almorzar. Son tipo casi. Son tipo de habitación.